Bueno, primero dividí. Cociente más recto, partido de divisor. Luego le doy la vuelta. ¿Vale? Y luego tengo que poner esto aquí. Tengo que poner a la derecha y al revés. ¿Vale? 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 ¿Y ahora qué me queda? Esto es E. Me queda arriba 2X partido 4X más 3. Perdón. Límite, cuando aquí estén de infinito, de 2X partido 4X más 3. Y eso E, 1 medio. Pues esto sería raíz de E.